Yo me entendía con mi jefe, o sea, mi jefe de la oficina, que para el caso es lo mismo, yo recibía dinero por él por favores sexuales. En México me han hecho cosas horribles, que parezco hombre, que soy transvesti. Qué padre que ahorita you're popular y que te está yendo muy bien y que a lo mejor ahorita tienes dinero, pero mañana quién sabe. Y tú tienes que tener ese paquete y decir, esto es lo que yo traigo, que allá afuera hay alguien que necesita justo esto. Considero que estoy lo suficientemente viejo para no hacer tantas babosadas, pero lo suficientemente joven para hacer muchos desafíos. Y de pronto descubrí la noche y puedo bailar, y puedo bailar como yo quiero, o sea, puedo ser yo, Yolanda. Yo, yo, Yolanda. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Regina, ¿y cuántos años tienes, Regina? Dos, ¿verdad? Sí. Las ven mis amigos y me dicen, ¿quién es ella? ¿Le digo a mi mamá? Sí, pero la otra a mi mamá. Me tengo que reír de ellos porque se están tomando súper en serio y están muy mal. No, no entiendo, güey. Esto me va a servir en algún futuro. O sea, niñas, va para diciembre y en enero se tienen que meter al chico. Entonces internet te da la oportunidad de no tener que ir a tocar la puerta a la televisión para que te pinte los huevos como siempre lo hizo. He estado preparándome casi un año como para este trabajo. Dije, es que no puede ser. O sea, yo no he fumado marihuana. O sea, no hay manera. Dicen, no, o sea, es tu palabra contra la mía. Yo estaba seguro que era por el VIH y como, o sea, no había manera, pues. Yo quiero el trabajo, pero ¿qué pasa si no quiero hacerme la prueba de VIH? Y la persona de recursos humanos le dijo, tú puedes tomar la decisión que tú quieras, pero también la empresa tomará la decisión que ella quiera. Estás haciendo, aunque sea un pequeño cambio a nivel global. Para comer un kilo de carne necesitas 20 mil litros de agua. México tiene uno de los índices más altos de diabetes, obesidad infantil.